Así es, continuamos actualizando la información, Walter Morales se ha también conducido hasta la sede del Ministerio Público en la Zona 1 Capitalina para informarnos acerca de la situación a esta hora, así que Walter, buena noche, lo escuchamos, cuál es el ambiente que se vive en este lugar. Así como el titular de la FESI, Rafael Curruciche, he de decir, específicamente en esta jornada se da esta serie de manifestaciones en las que la lluvia ha sido protagonista y que no se ha afortunadamente anticipado la manifestación que se da en la jornada de este día, según los manifestantes. Ellos aseguran que a pesar de esto continuarán y por lo que ellos se ven positivos según declaraciones que han dado con anterioridad. Nosotros nos encontramos mostrando imágenes de mi compañero en esta jornada, Fernando, da a conocer a través de las cámaras de T13 cómo se está dando esta jornada de manifestaciones. Aún la lluvia ha sido persistente, incluso hubo un momento en la que fue bastante fuerte y los manifestantes se retiraron, pero consiguieron los plásticos correspondientes para poder continuar con esta postura de estar en contra de lo actuado por el ente investigador. Se escuchan consignas que no han cesado desde todo el día en esta quinta jornada de manifestaciones que se dan en el Ministerio Público, aunada a los bloqueos que se están dando y diferentes posturas por parte de ciudadanos que aseguran que no claudicarán en estas manifestaciones. Ya se han unido a estas también los representantes de mercados que, como indicábamos con anterioridad, aseguran que dan un plazo de 48 horas para que renuncien los tres funcionarios ya conocidos por todos y que de esta cuenta cesen estas manifestaciones y estos bloqueos que se dan a nivel nacional. Es parte del reporte que nosotros tenemos en esta jornada, específicamente, por lo que estaremos también pendientes de brindar mayores detalles de lo que acontezca aún en la noche de este día de la quinta jornada de manifestaciones que se dan en cercanías de la sede del Ministerio Público, por lo que yo retorno los micrófonos al set principal. Estamos pendientes de cualquier actualización, ya que incluso se ha dado a conocer que los manifestantes pernoctarán durante esta jornada una vez más. Con este reporte yo retorno al set principal de T13 con más información. Muchas gracias a Walter. Entonces, en vivo desde la zona 1, desde las afueras de la sede del Ministerio Público, ese es el ambiente que se vive, ya lo he escuchado usted, la lluvia no ha sido impedimento para que las manifestaciones continúen prácticamente en este y en todos los puntos. Nosotros vamos a la pausa, pero enseguida regresamos con nuestra cobertura.